Un santo para cada día. Hoy, 5 de noviembre, recordamos a Celestino V. San Celestino nació en 1215 en los Abruzos, Italia. Era el menor de 12 hijos y el que llegó a ser sacerdote. Su madre se entristecía porque ninguno de sus hijos mayores mostraba inclinación hacia el sacerdocio, pero el niño menor le decía, Mamá, yo te daré la alegría de consagrarme a Dios. Pedro, que luego se llamó Celestino, era un estudiante diferente a los demás. Sus recreos preferidos consistían en retirarse a la soledad, a meditar y rezar. Cuando ya tenía 20 años, supo que en una montaña había un ermitaño dedicado a la oración, y se fue hacia allá a que este santo religioso le enseñara el arte de orar y de meditar. Se construyó una celda tan estrecha que apenas cabía de pie o acostado, y allí estuvo tres años en la más estricta soledad. Fue ordenado de sacerdote, pero sentía mucho temor a celebrar la Santa Misa porque se creía indigno. Consultó entonces a un anciano ermitaño, el cual le respondió, ¿Y quién es digno de celebrar la misa? Celebre cada día, pero celebre con temor y temblor, o sea, con inmenso respeto al santo sacrificio. Al oír esta respuesta, se le fueron sus temores. Muchos hombres, deseosos de hacer penitencia y de conseguir la santidad, se fueron a vivir allí cerca de donde moraba Celestino, para recibir de él sus instrucciones, y así llegó a tener catorce conventos bajo su dirección. Su fama de santidad y los milagros que obtenía por medio de sus oraciones, lo hicieron famoso en todos los alrededores. Había muerto el Papa Nicolás IV y los cardenales electores, se habían dividido en dos partidos contrarios, y ya llevaban dos años sin poder elegir al sumo pontífice. Y al fin se les ocurrió una idea, elegir como Papa a un santo monje, y eligieron a Celestino. Y un día, cuando él menos lo imaginaba, llegaron al monte donde habitaba, varios prelados a comunicarle tan grande noticia. Su susto fue espantoso y se echó a llorar. Celestino tenía ochenta años. A su coronación como pontífice, asistieron más de doscientas mil personas. La veneración hacia él era tan grande, que tenía que pasar días enteros en la ventana, impartiendo bendiciones a las multitudes que llegaban a visitarlo. Pero pronto se dio cuenta Celestino de que él, no estaba preparado para tan difícil cargo, ni tenía cualidades para ello. No conocía las leyes y cánones que rigen a la iglesia en el Vaticano. No sabía hablar bien el latín, en el cual se redactan los documentos pontificios. No tenía la suficiente pericia para no dejarse engañar, y llegó el caso de que nombró hasta tres personas distintas para un mismo cargo. Él mismo reconoció que había sido un error el aceptar el cargo de Papa, y se propuso renunciar. Es el primer caso que ha sucedido en la historia de la iglesia, de que un Papa renuncie a su cargo. Primero publicó un decreto declarando que el sumo pontífice, sí puede renunciar a su alto cargo. Luego reunió a todos los cardenales, y les leyó su renuncia al pontificado, y les pidió que nombraran a su sucesor. Y allí mismo se despojó de todos sus ornamentos pontificios, y se vistió de simple monje, y se propuso irse otra vez a la soledad a hacer oración. Era el 13 de diciembre de 1294. Apenas había sido pontífice durante cinco meses. Pero sucedió que su sucesor, el Papa Bonifacio VIII, al sentir que se formaba en Roma un gran partido en su contra y a favor de ser estino, mandó que volviera otra vez a la ciudad para apaciguar los ánimos. El santo, que no quería saber ya nada más de esos asuntos materiales, salió huyendo, pero fue puesto preso y llevado a un castillo, donde lo encerraron como prisionero. Por dos años estuvo allí dedicado a rezar y meditar. Cuando algunos se quejaban de que lo tuvieran encerrado, decía, Lo que yo siempre deseaba era tener una celda llena de silencio y de apartamiento de todo, para poder dedicarme a la oración y a la meditación. Y esa celda me la han dado aquí. ¿Qué más puedo pedir? Murió santamente en mayo de 1206, y fue declarado santo en 1313. Un santo para cada día. Es un aporte de la Vicaría Pastoral y Producciones Buena Nueva.